¡Vaya, no es mi padrino! ¡Cumbia Nova! ¡Cumbia! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, yo no pienso más en ti Siempre me enamoré, cuando te entregué mi amor Te tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no pueda tenerte ¿Por qué me engañaste con mi corazón? ¡Corazón! ¡Góselo bonito! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, yo no pienso más en ti Siempre me enamoré, cuando te entregué mi amor Te tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no pueda tenerte ¿Por qué me engañaste con mi corazón? ¡Corazón! 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 ENO Y ANOBA Gracias por ver el video.